La comisión designada estima que deberán ser proclamados como presidente y vicepresidenta de la Nación Argentina los ciudadanos Alberto Ángel Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Se dictaminó como tiene que ser por ley el triunfo de la fórmula Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner como nuevo presidente y vicepresidenta una sesión de mucha emoción, de mucha alegría y que genera una nueva etapa en la Argentina a partir del 10 de diciembre.